El exministro de Estado Alejandro Gaviria dialogó este viernes con el periodismo de enlace radio de enlace televisión. En principio se refirió al caso de la situación del ICTEX en el gobierno de Petro. En el año 2024 el trasfondo o el contexto de lo que está ocurriendo es que hay dificultades de liquidez en el gobierno nacional, de lo que se conoce como PAC, y aparentemente el Ministerio de Hacienda no ha priorizado las obligaciones del ICTEX. Y no lo ha hecho, creo yo, porque el Ministerio de Educación no se ha puesto las pilas. Cuando se está de finalización de CEPAC, los ministros tienen que estar muy pendientes de las conversaciones en el Ministerio de Hacienda. Yo creo que el Ministerio de Educación se descuidó. Gaviria analizó su paso por el Ministerio de Educación en el gobierno actual. No me gusta la palabra centro, me parece que es una geometría medio insulsa que no define mucho. En el fondo me gusta presentarme como liberal, una persona que cree en la dignidad humana, que cree que las personas están por encima de las ideas, que defiende diferentes experimentos de vida, que tiene también ese escepticismo que tenemos los liberales. Cuando decimos, si usted me va a mostrar una idea de cambiar el mundo, nuestra manera alternativa, que nos gusta el reformismo democrático y que creemos que las reformas y el cambio, y eso que el país sigue queriendo, se construye buscando consensos, no imponiendo ningún tipo de visión del mundo, de la vida, del cambio social. También hizo referencia a su futuro político. Y que también hay una especie de concepción de la educación superior donde la universidad privada no cabe. Y yo creo que hay un esfuerzo de nuevo deliberado de combatir el sistema mixto de educación superior de Colombia. Por ideología, han puesto, en mi opinión, y voy a hacer duro de esta manera, la ideología por encima de la gente y están afectando gravemente, de manera sustancial, los proyectos de vida de miles de jóvenes colombianos. Gaviria anunció para el 12 de diciembre su presencia en Barranca Bermeja para hablar de literatura y de política. Gracias por ver el video.